¿Podría un empresario, un rico, llegar a los altares? Difícil tarea si en 20 siglos la iglesia no ha canonizado a ninguno. Pero un argentino que dejó la carrera de marino por su familia podría llegar a ser el primer empresario santo de la historia. Su nombre es Enrique Shaw. Rompió los esquemas establecidos con su vida de entrega y servicio. Impulsado por su ideal cristiano, superó mil dificultades y mostró el camino hacia una sociedad mejor. Fue hijo, amigo, maestro, padre y esposo ejemplar. Prefirió la sensibilidad a la indiferencia, la sonrisa a la distancia, el coraje frente a la adversidad. De la mano de la Virgen se transformó en el jefe que derribó murallas para hablar de igual a igual con los trabajadores. De él dijeron que si hubieran existido muchos empresarios así, hoy sería muy distinto el mundo que nos toca vivir. Enrique Shaw, el empresario de Dios.